... ... ...su voz prodigiosa al servicio de un talento artístico notable... ...la ha llevado a actuar ante el público de medio mundo... ...carácter en los escenarios y fuera de ellos... ...hoy se medirá ante la mirada de 12 hombres. En el Madrid en el que nació una actividad macho Álvarez... ...los patios y las corralas hacían de improvisados teatros... ...para las mozas que cantaban coplas españolas... ...quizá fuera una de ellas y el prodigio de su voz... ...le impulsase a convertirse en nati mistral... ...estudió música, canto y declamación... ...para tamizar y potenciar su talento... ...pero no encontró acomodo en la España de los años 40... ...y emigró a Alemania... ...reconocida ya como una gran artista volvió a su país... ...se abría el telón para verla interpretar divinas palabras... ...Fortunata y Jacinta, Medea, la Malquerida, la Celestina... ...o para oírle cantar alguna de las canciones... ...más celebradas en español... ...ha merecido el premio del público... ...que siempre le ha acompañado... ...pero también el reconocimiento de la profesión... ...lazo de Isabel la Católica... ...premio de la Asociación de Críticos de Nueva York... ...premio maite de teatro... ...medalla de oro de las bellas artes... ...todo ello más la indeleble impresión en la memoria... ...de quienes le han visto actuar. Nati Mistral, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, bien hallados. Es un placer de tenerle aquí con nosotros... ...¿qué sensaciones tiene que le transmitimos de entrada? Pues os he dicho cuando he entrado que me estaba muy sorprendida... ...porque os habíais quitado la S perfecta de sinvergüenzas... ...que es lo que yo me quería encontrar aquí... ...con hombres sinvergüenzas... ...no sinvergüenza, ¿pero qué es eso de sinvergüenza? Nada, hombre, sinvergüenzas... ...porque podríais hacer las mismas preguntas... ...y tendría muchísimo más gracia... ...y nosotras nos sentiríamos, imagínate. Nosotros también encantados que conteste también así... ...con esa claridad, con esa sinceridad. Bueno, os pido que me habléis alto porque estoy sorda, ¿eh? Muy bien. Porque estoy resfriadísima... ...y porque además soy sorda... ...y porque además soy vieja... ...y además por todas esas cosas. Así que por favor, hablarme alto... ...porque si no me decís, dígame... Pues empezamos. Usted no ha ocultado en ningún momento... Tú, tú, por favor, tú. Te amo, fenomenal. No has ocultado tu simpatía por la monarquía española... ...y yo quería preguntarte... ...por las sensaciones que tienes con la familia real... ...en este momento, con la que está cayendo... ...con los capítulos que estamos viendo. Pobrecillos, pobrecillos. De verdad, les está cayendo... ...a todos nos llega nuestro San Martín, como decimos... ...y la familia real no podía ser menos. Son como nosotros, humanos como nosotros... ...y tienen los mismos problemas y las mismas cosas. Yo lo siento por don Juan Carlos porque es adorable. Yo amaba a su padre. Amaba a don Juan. Y como consecuencia, pues, a toda la familia. Nati, viviste los años... Buenas noches. ¿Viviste los años de la guerra civil en Madrid... ...para la mitad de la población? Yo venía contando, perdóname, con lo que estaba pasando... ...de los mineros de hace unos días. Venía contando que el año 34 ya hubo la revolución de Asturias. Por ahí empezó la historia. Después empezaron a quemar iglesias. Después mataban a gente por la calle. Vino lo de Calvo Sotelo y el 36. ¿Y cómo viviste todo aquello? Pues mira, como era una niña, las niñas lo bebíamos como... Era un divertimento. Porque tú imagínate, yo vivía en la ronda de Segovia... ...entre la puerta de Toledo y la cuesta de la Vega y las Vistillas. Entonces era una casa, no era una corrala, pero tenía pasillos así como corralas. No era corrala, pero pasillos así. Y detrás estaba el seminario y la iglesia de San Francisco. Entonces venían milicianos con la borlita esa que les colgaba así ese gorrito que llevaban... ...con una camisa y con un fusil y decían, ¡quitaros niños, quitaros niños! Y se ponían a disparar a la iglesia de San Francisco y al seminario... ...porque decían que veían figuras que se asomaban por las ventanas. Tú imagínate, el año 36, esto debía ser el mes de septiembre, vamos a suponer... ...quién iba a asomarse por las ventanas de ninguna parte de estos lugares, ¿no? Así, pero para nosotros era divertidísimo, porque era como una película. Venía uno con un fusil, venía el otro, un camión que frenaba, el otro que gritaba... ...y nos decían, ¡niños, levantad el puño! Y nosotros, ¡sí señor, sí señor! Encantadas, estábamos encantadas. Nunca nos habíamos divertido tanto. Pero también hemos pasado cosas. Tras la guerra civil, vinieron 40 años de franquismo. ¿Conociste a Franco? ¿Qué te suscita el personaje? ¿Qué opinas de él? ¿Cómo lo definirías? Bueno, era un gran gallego. Fue un gran militar. Y yo creo que fue un gran conocedor de España. Nos conocía muy bien. Yo estuve con él un día en un cumpleaños de Cristóbal Villaverde, en casa de Cristóbal Villaverde. En una casita que tenían muy pequeñita, al lado de... por Cuenca, por ahí. Entonces era el cumpleaños de él. Y me hicieron contarle un chiste. Entonces Cristóbal, que era tan simpático y tan encantador, me dijo, ¡cuéntale ese que cuenta siempre! Y yo, hombre, Cristóbal, ¡cuéntale! Y entonces, como yo tenía a Franco más cerca que te tengo a ti, y entonces me dijo, ¡cuéntamelo! Y entonces yo dije, bueno, excelencia. Es que cuentan que iba su excelencia por una carretera y que de repente vi un pueblo allí en Lontananza, allí en un altillo. Y dijo, ¿qué pueblo es ese? Le dijeron, Villa Escarabajo del Monte. ¡Ah, pues vamos a verlo! Y entonces se desplazan dos motoristas, que viene el caudillo, que viene el caudillo, que viene el caudillo. Todo el mundo empieza a colocar el pueblo como puede, y el alcalde con la vara en la puerta del ayuntamiento, un pueblito muy chiquitín. Y viene su excelencia, y se baja su excelencia. Y entonces el alcalde le dice, Don Claudio, qué gusto que venga usted a esta su casa, porque es un pueblo muy antiguo, aquí estuvieron los romanos y los fenicios y los griegos, aquí estuvo todo el mundo. Y entonces estamos encantados y tenemos varias joyas, la portada de la iglesia, Don Claudio, qué gusto que haya usted venido, porque hoy estábamos... Es una facilidad porque Don Claudio... Y ya, su excelencia le pregunta, ¿por qué me llama usted Don Claudio? Dice, porque es que no tengo todavía confianza para decirle Claudillo. Y se reió, se rió. Se rió. Nati, por aquí. Hemos ya pasado la guerra civil, la ha pasado muchísimos años, 2012, y en el mundo del arte, en el mundo del cine sobre todo, todavía mucha gente obsesionada con la guerra civil, se hacen muchas películas de la guerra civil. No, a partir de la democracia, antes no. Antes se hicieron unas cosas, que además los guiones solían ser de Franco, se hicieron una... Raza, por ejemplo, que era una película preciosa, con Alfredo Mayo y una serie de gente, yo entonces era más jovencita, ¿no? Y una serie de películas que más o menos querían justificar, pues, un poco lo que había pasado. Pero, claro, siempre un poco a su manera, ¿no? Pero... Pero todo esto de ahora, todo eso es aparte de ahora, ahora aparte de... Claro, pero ¿qué te parece, sobre todo, que gente que no ha vivido esa época de nuestra historia esté tan obsesionada ahora con contarla o rebuscar? Pues así la cuentan, que no es verdad. Que no es verdad nada de lo que cuentan. Bueno, habrá una chispita de alguna cosa, ¿verdad? Pero que no es verdad. Yo sí que en este cuento anécdotas de cosas en la pura guerra. Cuando, por ejemplo, una noche, una mañana, a las seis de la mañana, toda la vecindad se reunía, se levantaba, se sublevaba, y vinieron a buscar a mi madre para irse a las tapias del cementerio de Santa María, que estaba casi en frente de mi casa, por lo menos a la vista en frente de mi casa, ¿no? Pues los cementerios, después del río, están el de San Justo, el de Santa María y el de San Isidro. Y entonces se iban a las tapias a ver, como las de San Culot de Francia, las aquellas, se iban a ver fusilar a la gente. Allí se fusilaban a partir de las seis de la mañana a gente. Y entonces estas vecindonas iban a buscar a mi madre. Como mi madre no quería ir y se ponía a llorar, y mi hermano pequeño, y yo también pequeña, los dos de la manita, sin saber por qué lloraba la madre, ni por qué venían a buscarla, ni por qué eran las seis de la mañana, ni por qué pasaba nada, entonces después, cuando regresaban de la tal romería, a mi madre le decían, una de ellas, le dijo, ¿sabes que han matado a un cura? Y como no se moría, le he dado una patada en los huevos y le he dicho, ¡pero muérete ya, coño! Bueno, eso lo he oído yo con siete añitos, bonito. Hola, buenas noches, Nati. Perdona, por aquí. Yo voy a cambiar de tercio un poco y le voy a preguntar por su carrera profesional. Usted ha cantado, ha interpretado, ha recitado. ¿Con qué género se ha sentido más a gusto? Pues con todo, todo es teatro. Todo es teatro. El teatro, pues, ¿sabes cómo empezó? En las calles, como yo digo siempre, a los directores, por ejemplo, cuando se peringotan y dicen, ¡ay, por qué yo...! Oye, perdona un momento. Sin mí no puedes hacer teatro. Sin mí no puede haber un autor. Y sin mí no puede haber un espectador. O sea, tengo yo que estar en la plaza, en cualquier sitio, en un momento. Yo me levanto y empiezo a decir que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido y la gente se para. Yo no necesito directores. Hay una anécdota preciosa de... ¡Ay, por favor! De un actor viejo español que le daban un homenaje a Cayetano Luca de Tena porque venía de Brasil, que había ido a formar algunas producciones teatrales. Y le dieron un homenaje. Y entonces, don Ricardo Calvo... ¡Qué cabeza! Don Ricardo Calvo, cuando se levantó para ofrecerle el homenaje, le dijo, Cayetano, en mi época no había directores ni puñetera falta que hacían. Porque son los que han... Son maravillosos. No, escucha. Quiero decir, son maravillosos porque ya hay que tener talento para sentarse en una butaca y aquellas locas que pasan por allí y se saben el papel o no se lo saben, estar allí quietos y venga y venga y venga. Conozco algunos que son francamente bien. Pero han embarrado mucho el teatro por quererlo hacer distinto. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, yo he visto un Hamlet con botas de agua y con agua en el escenario hasta aquí. Que no sé por qué. Es que había llovido y las cloacas de Londres, digo, de Dinamarca, se desbordaban. ¿Qué pasaba? Cosas así. ¿Por qué? ¿Por qué además poner obstáculos entre el público y entre el actor, que es el que lo hace? Hablábamos antes de que no se les entiende a la mayoría de los chicos jóvenes que hay hoy. Pero no es por ellos, es por el director que les dice tienes que parecer natural. ¿Pero cómo natural? Si estoy en un teatro. Tú sabes que se dice, por ejemplo, una mujer que está enamorada de un hombre, le dice, bueno, deja de ir a hacer teatro. ¿Por qué le dices eso? Porque aquel está diciendo cosas que no son naturales. ¿El teatro no es natural? ¿El teatro no hablas dado de la espalda al público? Buenas noches, Nati. Hola. Muchas de las canciones que has cantado, que has interpretado a lo largo de tu vida, de las obras de teatro, hablan de desamor, de dolor, de tristeza. Es que no existe el amor. Así que hablan de lo que pasa, de lo que hay. El amor no existe. Pero ya directamente dejo que respondas tú. El amor no existe. Mira, el amor no es chiste. Mira, existe lo que dicen en Argentina una cosa que se llama metejón, que es esa pasión tremenda, como dice López de Vega, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor, quien lo probó, lo sabe, pues no es verdad. Esto es lo que se llama... Gracias. Por favor. Yo quería preguntaros antes de nada, después de cuando terminemos me puedo quedar con alguno. Sí. Con todos. Y a la vez... Pues no existe el amor, el amor no existe, existe eso que es una pasión, por eso como decía, este... ¡Ay, qué cabeza tengo! Decía un autor de español maravilloso, decía, el amor solo dura dos mil metros, porque es verdad, no hay amor que resista, ni, no digo 25 años, ni 50, lo resiste la gente antigua, como yo, que sabías que es iguana y allá es muy bien, o que uno de los dos ahí tiene que mandar y entonces el que manda, bueno, pues muy bien, pues este, pues ya está, y es iguana, y ya está, y me aguanto porque esto es lo que tengo, los hijos, la familia, lo que era la familia antiguamente, pero como hoy eso va a desaparecer y está desapareciendo, pues entonces está floreciendo lo que verdaderamente no es. Hay una pasión, hay un metejón, como dicen los argentinos, pero no existe el amor. Nati, te digo una cosa, perdóname antes, para que veas lo que dicen en Fuente Ovejuna de Lope de Vega, Frondoso, que es el galán, y el cómico, que se llama Mengo, hay una discusión sobre el amor, porque Frondoso se va a casar, ¿no? Y entonces le dice, no existe el amor, dice, ¿qué es el amor? Un deseo de hermosura, dice Frondoso, y dice Mengo, ¿por qué esa hermosura el amor la procura? Para gozarla, eso creo, luego ese gusto que intenta no es para el mismo, es así, luego por quererse así busca el bien que le contenta, es verdad, pues de ese modo no hay amor, sino el que digo que por mi gusto le sigo y quiero dármelo en todo. Quisiera tener yo tu memoria. Y lo dice Lope de Vega que había hecho el soneto ese anterior del amor. Quisiera yo tener tu memoria, Nati. Oye, una cosita, te voy a pedir un poquito de síntesis, es que eres un chorrete de energía, de información y queremos hacerte muchas preguntas. Perdona. Entonces, yo quiero decirte, en los cánones de la interpretación, cuando tú preparas un personaje tienes que estudiarlo, entenderlo y hasta justificarlo. Mi pregunta es, ¿podrías tú interpretar una obra de teatro o de cine sobre un personaje como, por ejemplo, Inés del Río, la terrorista sobre la que la semana pasada se pronunció el Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot? En definitiva, sobre un terrorista de ETA. Claro, una actriz hace de todo, pero no te creas, todo eso que han inventado los directores de que hay que meditarlo y hay que pensarlo y hay que meterse en el personaje. A mí cuando me preguntan niñas que salen para ser actrices y me dicen, ¿qué tengo que hacer? Figúrate tú, me equivoco yo, yo me voy a equivocar a los demás, pero bueno, yo las digo, pobrecitas, digo, mira, lo primero que tienes que hacer es decir, ¿qué digo? ¿Qué tengo que decir? Buenos días. ¿Dónde lo tengo que decir? En Buckingham Palace. ¿Y cómo voy vestida? La época. Porque no lo dices con unos jeans e incluso en Buckingham Palace lo mismo que lo dirías con un guarda infantes o un miriñaque o no. Entonces eso es lo que tienes que preguntar, ¿qué digo? ¿Dónde lo digo? ¿Y con cómo voy vestida? Y ya está el personaje. Pero para hacerlo creíble tienes que justificarlo de algún modo, ¿no, Nati? Eso lo justifica el autor. Si el autor no lo justifica bien, entonces es un fracaso, pero no es de la actriz o del actor, es del autor que no ha sabido darle ese personaje la hondura que debía tener. Pero es todo eso que dicen, yo pienso y yo me meto en el personaje y aquí estoy. Esto es mentira. Por aquí Nati ahora. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, primero, muchas gracias. A ti te conozco mucho porque te veo en los telediarios. En Dando Caña. O te vería. Pues muchas gracias a ti por venir porque es un placer de verdad tenerte aquí. Lo estamos pasando fenomenal. Antes ha salido el tema de las películas, bueno, pues del franquismo que se hacen ahora, seguro que te suenan. todos estos actores, actrices, directores, etcétera, que se les llama de la ceja. Seguro que te suena, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte por qué en una época, en una época, bueno, pues de la historia en la que se supone que existe la libre empresa y que no es necesario pues que el Estado otorgue subvenciones para llevar a cabo cualquier tipo de cosa. ¿Qué te parece que esta gente viva precisamente de esto, de las subvenciones? ¿Por qué el cine español no es responsable? Pues porque, mira, las izquierdas pagan, no a veces con dinero, porque no tienen tanto, pero pagan de alguna manera. Las derechas jamás. Las derechas, mira, yo soy de derechas, absolutamente. Tan de derechas que los de derechas me parecen de izquierdas, o sea, fíjate cómo soy de derechas. Bueno, entonces, yo soy de derechas y si me tropiezo con alguno de derechas, cruza la acera para no saludarme, para no significarse. Estamos en ese momento, pero decimos, o sea, los míos parecen pampirolés y los otros parecen las brujas de Salem. O sea, como locos y nosotros como mirando siempre, pero, ¿qué dicen? ¿Entiendes? Esa es la verdad. Ellos militan, nosotros no. Entonces, ellos, los actores, como es natural, tienen que vivir, tienen que comer y tienen muchísimas cosas que hacer y España no hace ricos más que a muy poquísima gente de esta profesión. Entonces, hacen ellos eso y se arriman al sol que más calienta y hacen muy bien. A mí me hubiera gustado ser exactamente igual, pero no he podido. Nati, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Has triunfado en Nueva York y nada menos que con el premio de la crítica de teatro. ¿Qué diferencias notaste con el público neoyorquino? ¿Fue más difícil de seducir que otros que el alemán y el español? Mucho en Alemania, yo he vivido cinco años, casi seis en Alemania. Sí, todos los públicos son distintos. Lo que pasa que ellos cosas maravillosas. ¿Cómo te puedo decir? Primero, agradecen mucho que cantes algo en inglés. La crítica de Nueva York, por eso me dieron el premio, dijeron que si Nati Mistral cantara en inglés, hablara en inglés, fuera norteamericana o de habla inglesa, Barbara Streisand tenía que ponerse a buscar trabajo. Está muy bien. A mí me han dicho cosas maravillosas porque como soy tan espontáneo y tan así y no quiero hacerme ni la más buena ni la más alta ni la más guapa ni la mejor, pues entonces los críticos y la gente normal agradece mucho esta sinceridad mía y por eso me dicen esas cosas, que no es verdad. Imagínate, Barbara Streisand es maravillosa. La espontánea es un buen pasaporte para todas las latitudes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Nueva York lo que te digo, si tú cantas en español y recitas en español, ellos están estudiando mucho español, hay mucho... Bueno, tú sabes que en Nueva York tú entras en un almacén, en un local y le dices, please, do you have for me? Y dice, cheica, háblame en español. Pues yo, ¿cuándo voy a hablar inglés en este país? Nunca puedes hablar inglés en este país porque todos están refugiados allí. Entonces, claro, si tú sales, los cubanos, en Miami, no te puedo decir el éxito que tengo porque, claro, imagínate, y si después les canto, Manny, si te quieres con el pisco, divertir. Pues entonces les encanta. Nati, buenas noches. Hola. Has dicho en varias ocasiones que quieres que en tu epitafio se diga que intentaste ser justa en esta vida. Sí. Porque es muy difícil ser justa en esta vida y has cometido muchas injusticias que con el tiempo te hayas dado cuenta. Espero que no, a sabiendas, pero alguna, pues, de que sí, que a sabiendas y de lo cual me arrepiento muchísimo porque no vale la pena. Como dice Calderón de la Barca, y perdonadme que os nombre a los mejores y todo eso porque, que es que ahora los llevo dentro, como dice Calderón de la Barca, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Y cuando sigue diciéndolo todo se gismundo y dice al final que todo bien es pequeño. Dios no sé por qué nos ha dado tanto sufrimiento, tanta amargura, tanta soledad, tanta tristeza, tanta maldad. ¿Por qué? Yo quiero morirme pronto y con mis cinco sentidos para preguntarle eso. ¿Por qué? ¿Por qué nos has puesto en este mundo donde somos tan rastreros todos y tan feos? y eso es lo que te digo que yo no sé, no sé, contestando a tu pregunta creo que es eso. Nati, tienes numerosísimos premios que has ganado. Háblame un poquito más alto que estoy sorda. A lo largo de tu carrera numerosísimos premios. Con tan solo 15 años te dieron el primero en Radio Madrid. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, eso no fue el premio de Radio Madrid. Es que había un concurso y había que cantar un fado portugués y de 360 niñas que vinimos y señoritas, yo tenía 14 años no había cumplido los 15 aún. Entonces, la única que lo cantó en portugués fui yo y por eso me lo dieron. Estaba el padre de Mendo, de Carlitos Mendo, ¿os acordáis de Carlos Mendo? De la EFE. Bueno, pues José Manuel Mendo entonces era y el padre de Aznar era el director de Radio Madrid. Entonces me dieron ese premio que fueron 1500 pesetas y el derecho a hacer un disco en Colombia. Entonces yo ya entré a pertenecer, o sea, yo he entrado por la puerta grande cosa que no se lo aconsejo a nadie porque aunque yo estudié y estaba en el español haciendo pues de meritoria y gritando abajo los tiranos y esas cosas que se hacen en los teatros clásicos pero de todas maneras esto me dio una entrada que con 15 años fue demasiado pronto porque entré ya a hacer discos en Colombia y en fin ya fui una estrellita. Hice cine y no fue bueno no fue buena la historia tenía que haber tardado un poquito más. Natividad Macho Álvarez Para servir a Dios y a usted. Te llamo así para que dejemos un poco de lado de lo que estabas hablando ahora mismo la parte del artista. De acuerdo. Olvídate un poco de las cámaras y regálale a la gente como eres en realidad la persona no la artista. Bueno, mira creo tener un pecado tremendo que soy muy irascible. Soy muy irascible. Es dura esa, ¿eh? Sí, trato de controlarme porque creo que soy buena gente soy buena persona pero y me duelen muchísimo las injusticias. A veces me preguntan ¿qué prefieres el amor o la justicia? Y yo siempre digo la justicia aparte de porque ya sabes que creo que el amor no existe. Perfecto. Vamos a ir con la segunda ronda vamos a ir un poquito más rápido porque hay tantas cosas que preguntar tantas dudas se nos ocurren muchas cosas porque te estamos viendo además muy cómoda yo creo que estás cómoda en el programa Encantada. Estás hablando muy bien y vamos a ir con más brevedad ¿Tienes miedo a la muerte? No, la pido absolutamente todos los días. ¿Y eso cómo? Primeramente el español está muy 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 como te digo muy unido a la muerte no tienes más que entrar en una iglesia y tú imagínate ese Cristo crucificado ¿eh? Yo digo por ejemplo que hice una canción la única vez que he cometido un pecado hice una canción porque también quiero ir a ser cantautora hice una canción que decía ser extranjero en España para que no me doliera tierra de amar solo a muertos tierra que a vivos destierra ser extranjero en España para que no me doliera entrar en la procesión sin entrar en tus iglesias donde un Cristo ensangrentado llora de llorar tiniebla ser extranjero en España para que no me doliera bueno pues era eso nosotros estamos muy familiarizados con la muerte los alemanes se extrañan mucho de que nosotros digamos me muero de risa porque es una cosa que no tiene no tiene lógica no tiene lógica alemana entonces morirse de risa si te estás si te tienes risa no es que te estás muriendo entonces es así pero con la vitalidad que transmites yo no me creo que puedas pedir lo de la muerte eso no me ha quedado muy claro 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 bueno yo te digo la muerte ya te lo digo yo tengo ya 83 años creo que he vivido lo suficiente conozco el mundo entero excepto Australia de continente y Rusia de Europa lo demás lo conozco todo América de arriba a abajo desde Estados Unidos hasta la Patagonia vamos ¿qué es la Patagonia? hasta Tierra del Fuego ¿sabéis por qué se llama Tierra del Fuego? y sonó Tierra del Fuego que pareciera que lo dice ¿no? porque los indios que estaban allí al pasar por el estrecho del Bigle que casi pasaban los españoles entonces vieron unas fogatas entonces lo normaron como Tierra del Fuego Nati estamos hablando de la muerte la palabra eutanasia o la expresión muerte digna ¿qué te sugieren? a la muerte digna me gusta es terrible lo que pasa que claro Dios está ahí pero hacer sufrir a una persona aunque ahora ya no sufres casi nada te dan una inyección calmante y estás estupendamente pero de todas maneras ahora lo de la eutanasia es muy peligroso porque el ser humano es muy peligroso y entonces vamos a prescindir del que no nos gusta y del que nos molesta y... Nati por aquí debes estar consiguiendo hipnotizarnos porque aunque te parezca mentira eres la primera vez que haces que Caparroso interrumpa a los compañeros al preguntar todavía no acaba el programa exacto y que José María Olmo no haga cuatro preguntas entonces algo debes estar haciendo bien para tenernos hipnotizados o nobilados pero... no, lo que pasa es que os cuento cosas divertidas o sea pienso yo porque hombre ahora descubrirte que no existe el amor pues es una cosa divertida pero volviendo al tema y a la pregunta hablabas antes de que la gente derecha cuando se cruza contigo se quita de acera porque te tiene hasta miedo ¿qué opinas de Mariano Rajoy Bray el presidente del gobierno y cómo crees que lo está haciendo yo a don Mariano le escribí cuando tomó posesión antes de tomar posesión y le dije don Mariano esperamos muchísimo de usted y me contestó haciendo como se hará lo que se pueda ¿no? sí un poco ¿sabes eso? muy fría ¿no? la respuesta eso lo dijo don Juan Belmonte sabéis el torero maravilloso un día desde una grada le dijeron toreaba como Dios si es que Dios torea perdón entonces le toreaba y entonces si Dios lo hace todo así que le dijeron Juan solo te falta que te mate un toro y don Juan se volvió y dijo se hará lo que se pueda pues eso me contestó don Mariano que tengo la carta maravillosa encantadora muy fino elegantísimo y me dijo voy a hacer todo lo que pueda ¿pero qué tal lo hace? ¿qué tal lo está haciendo? pues no no le dejan hacer mucho yo tengo una una versión que no me gustaría decir porque no estoy segura pero no es él el que manda ni tampoco el señor Zapatero el señor Aznar un poquito más y Felipe González algo pero a partir de eso no son los que mandan aquí manda alguien que no es Hildelberger sabéis de lo que hablo no es pero es algo parecido que marca las normas usted se calla ahora oiga lo que oiga a ti yo tenía una pregunta pero me ha sacado el guión porque se me ha dejado impactado lo que acaba de decir ahora mismo así que le quiero preguntar si me puede concretar más a quién se refiere con quien manda y le voy a ser más concreto ¿se refiere usted a la masonería? ¿qué opina de ella? mira don Mariano cuando era pretendiente y luego pretendiente el electo era una cosa y se fue a México México es masón y se fue a México y vino completamente cambiado yo no me gustaría decir primeramente no es una ofensa si una persona es masona o masón no lo es una ofensa porque Juan XXIII decía que hasta en el Vaticano salía por debajo de las puertas olor azufre así que no es una ofensa y no me gustaría decirlo si no lo es pero lo parece mucho ¿se refería a la masonería cuando hablaba de que hay algo por ahí que manda? ¿nos ha quedado claro que eres de derechas y muy de derechas? hombre ya te digo que los de derechas me parecen de izquierda por eso y me gustaría saber si salvaría algún líder socialista de los últimos tiempos español pues de los gordos Felipe González Zapatero Rubalcaba ahora ¿le gusta alguno? como gustarme me gusta a mí todo el mundo porque no hay absolutamente malos ni absolutamente buenos ni absolutamente listos ni absolutamente tontos todos tenemos de todo unos más que otros pero todos tenemos de todo eso y verdaderamente yo como decía Areilza ves que yo estoy muy politicada entonces decía Areilza una cosa que no hay nadie que llegue a ese punto que no quiera quedar el prócer de su patria con estatuas a caballo o sin caballo y decir don fulano de tal que salvó a la patria de tal cosa o que ganó las navas de Tolosa todo eso que está pasando pues eso no hay nadie que no lo quiera hacer lo que pasa que hay que tener un talento muy especial ser de una manera muy especial pero sobre todo el talento y la voluntad y de los tres ¿quién le gusta más? y no pertenecer a cosas mira esta tiranía de partidos a mí me ¿puedo decir una palabrota? sí me jode no mira te voy a decir una cosa mira estaba un día un actor maravilloso actuando en el teatro bueno perdonad que os cuente anécdotas pero es que son tan importantes por favor estaba un día actuando en un teatro don Tomás Borrás estaba actuando y estaba haciendo maravilloso hacían unas unas dramas tremendas ¿no? y uno estaba comiendo cacahuetes en la platea y entonces hacía entonces cuando bajó el telón del primer acto entró en el camerino y le dijo al transpunte salga usted ahora mismo y diga usted que si se levanta el telón del segundo acto y siguen comiendo cacahuetes o almendras o porquerías de esas yo bajo el telón y se terminó la función el otro se atusó un poquito el pelo salió y dijo respetable público todos don Tomás Borrás me pide por favor que durante la representación se abstengan de comer cacahuetes almendras u otros frutos secos y el que lo estaba comiendo dijo ¿y por qué? y él contestó porque le jode pues esa es la palabra mía eso que abstengan u otros frutos secos es muy muy todo muy literal y muy bonito y le preguntó el otro que estaba escupiendo los cacahuetes ¿por qué? y dice porque le jode pues por eso Nati por aquí volviendo a las volviendo a las actuaciones o mejor dicho siguiendo con las actuaciones ¿alguna vez le han contratado o le han pedido actuar para algún público o algún empresario que usted bueno rechazaba o le han pedido que por favor actuara junto a otro actor y usted se ha negado? no nunca nunca no yo he actuado en muchos sitios donde hemos sido gente de todas clases y de todas maneras porque lo importante no eran los que actuábamos sino el fin a lo que íbamos a por qué íbamos a trabajar gratis o lo que fuera allí no, no, no a mí eso no me importa yo me llevo bien con todo el mundo respeto a todo el mundo hasta un punto eso de yo respeto porque yo le respeto no yo le respeto hasta que es usted respetable en el momento en que deja de ser usted respetable acuérdate tú ahora no le puedo aplaudir como antes Nati aquí 90 grados a ver ya nos has dicho que el amor no existe es curioso que le digas tú que además también has interpretado según dicen las crónicas a la Celestina con tantos matices y también yo te quería preguntar ¿qué trabajo tendría hoy la Celestina? o sea ¿cómo ves las relaciones amorosas en la actualidad en el día de hoy? ¿y cómo son comparativamente con antes? es que es muy difícil claro imagínate tú donde hoy las chicas a los 13 años saben lo que es un hombre y a veces hasta lo que es un aborto pues imagínate tú qué Celestina puede haber entre esas medias hoy la Celestina que tenéis es ese aparatito que tenéis ese teléfono que tenéis esa es la Celestina que existe hoy yo no tengo eso ¿eh? no tengo eso ni horno eléctrico ni nada me quedé en la lavadora y ahí me quedé gracias por aquí Nati ahora todas esas modernidades no pues te quería preguntar también porque hemos estado 8 años viviendo en una etapa yo creo de prohibiciones que por desgracia ahora continúan con el actual gobierno prohibieron los chiringuitos a pie de playa prohiben fumar prohiben a los niños comer bollos en los colegios ¿cuándo hay más prohibiciones? ¿antes o ahora? porque a mí me dicen antes que con Franco bueno ahora yo me he convertido en anarquista por eso ahora ahora esto es insoportable han metido la nariz en todas partes y los dedos en todas partes y los ojos en todas partes qué horror qué horror Nati has dicho aquí y te lo he leído en varias entrevistas que el mundo es un lugar oscuro sucio ruin y feo y que hay no existir el amor y más o menos pero no de ahora sino más o menos desde que Caín mató a Abel exactamente entonces sin embargo tu talante es más bien alegre y a mí no me parece paradójico yo creo que quizá la premisa para esa alegría es dar por hecho desde muy jovencita que esto era así y reírte de todo esa es la que era porque si no mira si si tú si lo que yo sé a los 83 años lo hubiera sabido a los 15 quizá me hubiera suicidado que es lo que está haciendo la juventud hoy en día están descubriendo la vida eso que yo te digo el horror la grasitud el espanto el desamor la traición el vacío todo eso todo eso lo están descubriendo tan temprano que sin querer sin querer no es que te digo yo que se suiciden pero todos los sábados y todos los botellones y todas esas cosas y la droga y todo eso es una manera de suicidarse porque no pueden aguantar esto porque para aguantar esto tienes que tener toda la vivencia que he tenido yo y los años que he tenido yo y la cultura religiosa que he tenido yo porque si Dios te lo da ahí está y ahí tienes que aguantarlo pero como hoy no tienen ni a Dios ni a madre ni a padre la prueba la tienes el otro día un niño ha cuchillado a su madre entonces ¿qué? supongo que los asesinatos de madre se producían también antes no, pero no de esa manera no de esa manera hombre, había había gente y gente mala te lo he dicho que había siempre pero no eso no eso no esa crueldad ese despegue de las cosas Nati no hay más que abrir las revistas del corazón encender la televisión para ver la clase cosa que yo no abro ni compro ni veo pero creo que si conoces el tipo de famoseo que hay ahora en este mundo ¿qué diferencia ves con la farándula de cuando tú comenzabas de tu época? es que entonces lo otro no existía eso de famoseo de ahora que le preguntas a un niño tú que quieres ser cuando seas mayor y te dice famoso eso no existía te decía yo quiero ser bombero o policía o taxista pero famoso no te lo decía ningún niño no existía el famoso porque ni siquiera los famosos eran famosos como se hoy se entiende ese famoseo antes eran famosos por trabajar claro no era famoso porque hombre porque si yo estaba en un teatro imagínate por ejemplo cuando yo debuté con Luis Escobar en Tesperón Eslava y estuvimos un año y pico haciendo la misma función en el teatro Eslava pues a la fuerza te hacías famosa porque entonces en Madrid debíamos ser dos millones y medio de habitantes en dos y medio de millones de habitantes en un año y medio pues habían pasado todos por el teatro y te conocían y todo eso pero no era lo de ahora es un horror también una manera de suicidarse ¿ves? Nati antes lo comentabas a Vidal que eras un poco irascible tú también has dicho muchas veces que has perdido muchos trabajos por tu carácter ¿no? por ser como eres cuéntanos algún ejemplo sí porque he perdido muchos trabajos por ser de derechas eso no por ser como soy sino por ser lo que soy ¿eh? porque por por mi carácter ¿no? yo le canto a las 40 a todo el mundo siempre que tenga razón o que yo crea que tenga razón y si no tengo razón pido perdón no disculpas que ahora está muy de moda yo quiero disculparme no pídeme perdón que es lo que hay que hacer no entonces si yo me he equivocado pido perdón con toda la humildad del mundo lo que pasa es que ser de derechas incluso aun cuando estaban de moda las derechas es muy difícil es muy difícil es muy difícil no le caes bien a todo el mundo porque el mundo entero no sé por qué se ha ido es como un y se está escorando hacia la izquierda y por qué razón es eso por qué razón es eso por qué se habla por ejemplo del señor Fidel Castro casi elogiosamente y no se habla elogiosamente puedo decir de Ed Mussolini a ti escórate a la derecha ya que hablamos de a dónde escorarnos el mundo de la fama imagino que de todas formas es complicado más de 50 60 años llevarás cantando 50 en algún momento en esos 50 años en ese medio siglo te has encontrado con alguna situación en la que dices me voy esto no lo aguanto todos los días pero qué dices soy humana mira cada vez que tienes que cuando tienes que estrenar es el horror de los horrores aunque te lo sepas porque decía no yo le dije un día doña Nola Membrí es que hay que hacer para ser gran actriz y me dijo saberse el papel no basta no basta el salir allí el encontrarte con ese monstruo que no ves porque no le ves pero que sabes que está allí de ojos y de manos y de cabeza que está diciendo está gorda está fea cada día está más vieja que mal canta entonces tú qué haces con eso es terrible es terrible pero como dicen los alemanes must tienes que hacerlo y lo haces pero es terrible Nati entramos en la última ronda de preguntas que lástima porque no estaba feliz para nosotros también porque lo estamos pasando muy bien hay que ser muy breve para que nos dé tiempo a todo el mundo te han decepcionado muchas personas sobre todo en el mundo profesional ¿me han que perdón? decepcionado te han defraudado has tenido muchas puñaladas absolutamente todas como yo también he defraudado a la gente naturalmente absolutamente todos Nati menos mis perros hay mira como el otro día Carmen que decía que no podía moverse pues estamos en lo mismo Nati has mencionado a Luis Escobar ¿qué actor del panorama actual te gustaría que fuera tu pareja artística? todos porque mira ya solamente quererse dedicar a una profesión tan ingrata tan terrible y tan y tan tan solitaria tú piensa que yo fíjate tengo 83 años no he ido a la boda de mis sobrinos no he ido a los bautizos de mis sobrinos nietos no he estado con mi hermano bueno estuve en su muerte pero por casualidad no estuve en la muerte de mi padre o sea si viajas por el mundo como yo te digo que conozco el mundo entero entonces siempre te pasa algo donde estás es una cosa terrible y eso eso no hace bien no hace bien yo a veces pienso si no hubiera sido mejor haber sido una pequeña ama de casa haber tenido hijos que no los he tenido porque Dios gracias no me los diste gracias bueno entonces haber sido eso una ama de casa de pasar el plumero de hacer la comida de esperar al marido de mal humor que viene o que con una lata de cerveza se pone a ver la televisión y no te cuenta nada no lo sé si eso hubiera sido mejor hubiera sido quizá más feliz porque no he sido nada feliz soy una mujer contenta y contenta de mi suerte y agradecidísima de mi suerte porque he tenido una suerte increíble pero no he sido una mujer feliz pero tú tampoco eres un hombre feliz ni tú ni tú ni tú ni ninguno a lo largo de la entrevista me ha sorprendido mucho tu fatalismo me parece que es fatalismo lo que sientes y no sé si querrás hablar de ello pero lo que me toca es preguntarte por la poesía que tanto recitas y que yo ya te había visto recitar en otras ocasiones ¿qué poesía le recitarías a estos 12 hombres? ¿qué nos dirías? ¿hombres necios que acusáis de la mujer la afición sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis? si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿por qué queréis que oren bien si las incitáis al mal? y no te digo porque es muy larga es de Sor Juana Inés de la Cruz del año 1600 algo española que yo digo cuando digo este poema que se llama Redondilla y digo este poema digo Sor Juana Inés de la Cruz mujer española nacida en México porque entonces España tenía provincias allén de los mares no colonias provincias allén de los mares y el que lo dude que vaya a Sevilla al archivo de Indias y lo verá que están allí nombradas todas provincias allén de los mares porque estoy harta de toda esta leyenda negra que España ha tenido que sufrir tanto tiempo Nati muchas gracias lo primero por la poesía de verdad si quieres que la digo entera es preciosa ojalá pero no tenemos tiempo bueno que lástima muy rápidamente te voy a decir una serie de nombres y me dices la primera palabra o dos palabras creo que se me ocurra sí lo que te viene a la mente es muy rápido Esperanza Aguirre presidenta presidenta urdangarín no le conozco y están contando cosas muy tristes de él y lo siento mucho Carmen Sacón una linda charnega Vicente del Bosque muy triunfador bien Carrillo un hombre con mucha suerte le dejo que se explique un poco más hombre yo lo digo por lo de paracuellos ese señor tenía que haber estado en la cárcel Pilar Bardem Pilar Bardem es una mujer que la tocó ser Bardem estaba en el guion ¿no? y por último Sara Carbonero guapísima maravillosa a mí me hubiera gustado tener sus ojos y ser tan delgada no digo lo de casillas porque quizás no me hubiera enamorado de casillas a mí me gustan los hombres rubios qué lástima que no haya aquí ninguno así tú eres el más rubio hay tú mi marido era catalán con ojos azules y rubio 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 me encantan los hombres rubios un día le dije a Luis Herrero porque estaba en la COPE con él cuando estaba en la COPE y le dije que me gustaba Putin y se puso furioso porque me gustaba porque es rubio por aquí con el rubio en alguna ocasión has dicho que aquí en España cuando un doctor envejece deja de interesar yo no sé cómo has vivido tú ese paso a la vejez si te has sentido maltratada aquí en España por eso no porque yo como te digo que yo acepto todo lo que Dios me da y nunca me ofendo por nada pues cuando me dicen que tengo que hacer una abuela como hacía en la Dorotea de Lope de Vega pues me parece perfecto porque yo lo que no puedo hacer es Romeo y Julieta sería una estúpida si lo pretendiera hacer pero yo estoy siempre en mi sitio y quizá más avanzada hacia el menos que hacia el más o sea que desde que tenía 15 años era muy madura y muy así no me han gustado mucho los hombres jovencitos me han gustado siempre los hombres muy mayores porque se podían hablar de cosas comprendes no soy nada frívola soy divertida soy alegre cuento chistes pero no soy nada frívola Nati por aquí sin animarla a que se retire no me lo digas porque ya estoy prácticamente retirada bueno yo la pregunta yo no la veo para nada retirada se la veo en plenas facultades bueno sí lo que pasa es que se habla muchísimo de la edad de la jubilación del retraso de 65 a 67 años usted ha dicho ya varias veces que tiene 83 por qué sigue al pie del cañón porque la edad como todo es de aquí yo tengo 83 físicamente a veces pues me caí hace dos años y me rompí el brazo o sea todo eso me pasa pues de vieja que es natural pero de aquí no lo soy absolutamente nada yo todavía me encantaría cumplir un sueño de mi vida que era comprarme una bicicleta y irme a pasear por la puerta del sol con ella es de una chica de 14 años ni siquiera ya de 15 entonces tengo esas ilusiones y todavía espero que antes de morirme alguien alguien de alguna manera me convenza de que lo del amor no es verdad que existe y que es así entonces tengo esa esperanza entonces quiero decirte que el retirarme pues yo me he retirado absolutamente yo estoy en mi casa pero si me llaman y me dicen oye vente que mira que pasa esto que vamos a hacer esto ahora voy a ir al teatro de Almagra vamos a hacer una cosa sobre el Quijote ¿no? entonces que yo hice el hombre de la mancha entonces vamos a hacer sobre esa historia y sobre el Quijote lo que se ha hecho musical y todo eso ¿cómo voy a decir que no? si yo estoy divinamente para irme en el tren y estoy encantadora y divino pues digo que sí claro Nati ya nos has demostrado en todo este tiempo que llevamos de programa que eres una mujer ya curada de espantos aunque también dices que eres irascible yo quería preguntarte si hay algo que te cabree de repente hasta el extremo todavía sí me cabrea mucho la tontería me cabrea mucho la 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 el tonto eso que decís ahora que es muy maravilloso que yo lo he puesto de moda en Buenos Aires eso de ese si naces más tonto naces oveja pues eso eso es lo que me pone negra o sea pero por qué dices esas tonterías pero eso me pone pero no hasta no hasta ser irascible lo de ser irascible ya es de otra manera ¿tienes un ejemplo en la cabeza de tonto? ¿perdón? ¿tienes algún ejemplo en la cabeza de un tonto? no, no así cosa porque como te digo que trato de contener de la ira la ira cuidado con la ira entonces trato de contenerme y me contengo bastante y todo pero serlo lo soy y sobre todo me indigna por ejemplo pues ¿cómo te puedo decir? si lo tuviera delante pues ese fallo que han hecho ahora en el 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 día que se ha hecho en la conmemoración de Blanco y mira son cosas que que no vale la pena vivir te lo digo yo vosotros sí porque sois muy jóvenes y muy guapos pero ya cuando cuando tengáis 83 aquella loca que vino que nos decía eso tenía razón para nada bueno te has definido durante todo el programa y a lo largo de tu vida como una mujer de derechas muchas feministas te criticarían y te dirían que te sales del estereotipo bueno de mujer de derechas porque has sido independiente has trabajado has estudiado tienes una carrera espectacular y digna de admirar no solo para las mujeres sino también para los hombres ¿qué les dirías a todas esas feministas que seguramente nos están viendo y probablemente te critiquen? Pues yo las feministas soy completamente antifeminista soy muy femenina porque me gustáis mucho los hombres muy mariquita soy muy mariquita que mariquita soy me gustáis mucho los hombres entonces sí, sí, sí muy mariquita pero diría que cesen que cesen os están amariconando perdonad la palabra pero os están amariconando de verdad no os dejéis no os dejéis mira yo cuando cuando me defiendo de ellas cuando alguna viene y una vez también sacaron en el país me pusieron a parir porque claro que yo decía que las mujeres somos hacedoras de hombres ¿a qué es bonito lo de hacedoras de hombres? entonces somos hacedoras de hombres no quieras ser mecanógrafa por tener un cochecito más grande o si está en tu alma pues sí sélo como yo he sido actriz a pesar de todo a pesar de mi padre y de todas las cosas pero no por por ganar dinero o por ser por ser independiente es que yo quiero ser independiente pero ¿qué es ser independiente? es absolutamente mentira no es nadie independiente es mentira entonces estas chicas que dicen yo les decía sois hacedoras de hombres y eso vale más que nada el que un niño salga y te diga por primera vez mamá que no se lo diga a una del Ecuador ¿eh? que te lo diga a ti que te diga mamá eso tiene que ser inolvidable y tú por ir a teclear por tener un cochecito nuevo o dos sartenes de esas de teflón resulta que el mamá se lo ha dicho a una señorita del Ecuador pero ¿cómo podéis ser así? entonces eso es lo que yo les digo y cuando ya me arremeten con todo yo le digo por una razón doy prioridad al hombre ¿habéis visto alguna mujer crucificada? pues ahí lo tenéis ya sé que hay hombres muy tontos como hay mujeres muy estúpidas y como los hay muy feos y muy malos y todo eso ya lo sé que lo es pero aún así aún así aquel hombre que salía de la caverna a cazar para su prole y para su familia y que ha ido creciendo yo cuando voy en un avión y me acuerdo del hombre de las cavernas digo pero ¿cómo es posible que en tan poco tiempo sean tan listos? ¿pero qué es esto? ¿tú sabes lo que ir sentada en un avión cruzando el Atlántico y aterrizando? es una cosa increíble bueno lo de hacer así y dar la luz es que es increíble es milagroso entonces ¿eso a quién se debe? se debe al ser humano desde luego porque Madame Curie no era un hombre pero se debe al hombre todo cuando aran cuando recogen la mies cuando todo eso todo es el hombre y como yo me siento que soy hacedora de hombres a mí me hubiera gustado estar en casa haciendo a hombres a ese niño y a esa niña y diciéndole eso no se hace o eso se hace o eso porque se hace o eso porque no se hace Nati sin embargo has dicho que te he leído en alguna entrevista que naces y vives solo que tú estás solo sin apoyos absolutamente y que eso es así y que no es algo elegido sino que todos somos así aunque aparente ser lo contrario no sé si la libertad te parece que es el único valor compatible con esa condición fatal de la existencia si compensa la libertad a toda costa o si como decía Javier del Ponce era en aquel diálogo todos queremos la libertad ¿para qué? para perderla que es lo que quiere todo el mundo perder su libertad pero menos mal que la tenemos aunque sea para perderla menos mal la libertad que es el libre albedrío que Dios nos dio ese es el problema que tiene el ser humano la pelea entre el mal y el bien entre Dios y el diablo ese que ahora dicen que no existe y que la gente está tratando de olvidar que existe existe y está y es esa pelea entre ¿por qué? porque Luzbel me meto en unas cosas Luzbel le pide a Dios ¿por qué haces una cosa que llamas hombre y le das una cosa que a mí no me has dado que es el libre albedrío que es lo que nos hace semejantes a Dios porque dice Dios hace al hombre semejante a él no es verdad Dios no tiene nuestros ojos ni tu barba ni mis manos ni tu nariz no tiene el libre albedrío que te ha dado que es la libertad de hacer de ti lo que tú quieres eso vale eso es es impagable por eso el hombre es tan triste y tan aburrido y tan malo que no se da cuenta que tiene el misterio del milagro en sus manos y lo tira lo tira en tonterías lo tira en tonterías o en guerras o en odios o en cosas así Nati espera espera que me doy la vuelta por el otro lado a la izquierda porque es que si no no puedo aquí estoy a mí me gustaría saber si no hubieras nacido con esas dotes interpretativas o esa voz ¿a qué te hubieras dedicado profesionalmente? me hubiera gustado ser misionera ¿por qué? porque primeramente por llevar la voz de Cristo a los sitios que fue fue el leitmotiv del descubrimiento de América por eso cuando por ejemplo a mí en Perú me ponen a España a parir te puedes imaginar y en México y menos en Argentina y en Colombia y en esto pero en todas las demás partes caemos bastante mal y los periodistas como vosotros empiezan a decir que la conquista que nos llevamos el oro que nos llevamos la plata y que nos llevamos no sé qué y que no sé qué y no sé cuánto yo les digo ellos vinieron aquí con el mandato de enseñar la fe cristiana católica a un mundo que la desconocía que luego hubo hombres que malos pues hijo si los hay en el siglo XXI como no los iba a haber en el siglo XVI o sea todo así y les digo cada cosa que se quedan un poquito muertos porque me dice por ejemplo sí porque nosotros digo perdón un momento tú con los incas estarías atado en una cadena a un poste que te saltarían cada dos por tres cuando tuvieras que fregar el palacio del Inca pero si no estarías ahí y sin embargo es un hombre libre que estás aquí metiéndote conmigo eso te lo vino a traer los españoles te lo vinimos a traer los españoles eso es lo que nos tenéis que agradecer pero como es lógico y normal eso es justamente lo que no nos agradece esa libertad que se les dio te quité las cadenas del Inca te las quité bonito y te puse ahí porque te di una cosa que es lo que no te ha dado no ha dado ninguna religión a nadie que la da la nuestra la cristiana católica la palabra amor eso que digo yo que no existe existe en Dios nada más eso es lo que os vinieron a traer la palabra amor hermanos somos hermanos y pon la otra mejilla cuando te den en la otra eso es lo que te vinieron a traer y te desencadenaron del palacio del Inca Nati que nos quedamos sin tiempo y podemos estar aquí horas rápidamente película favorita hombre pues como siempre Casa Blanca lo que el viento se llevó que como decía mi mamá no es lo que el viento se llevó hija es lo que el culo me dolió porque como duraba tres horas nada más que era muy flamenco muy madrileña tenemos por costumbre de vez en cuando hacerle un regalo a nuestro invitado ya lo sé que el otro día le hicisteis una copa azul ¿qué quería? ¿qué tenía? ¿qué tenía? ¿añil? 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 en este caso nos vamos a permitir el lujo de pedirte el regalo a ti bueno ¿qué queréis que os dé? pues como no podía ser de otra manera que el cierre de programa nos lo hagas cantando yo te quiero vida mía desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía vida mía enamorándome de ti cuando escuches otro día la armonía la armonía de la lluvia en el cristal no te olvides vida mía todavía no podemos olvidar tal vez si tú no me puedes querer podrás oír otra vez mi canción que va a llevarte el recuerdo de ayer hacia ti vida mía yo te quiero vida mía desde el día que llegasteis junto a mí y no supe lo que hacía vidas mías enamorándome de vosotros cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal no os olvidéis vidas mías todavía no podemos olvidar gracias mira yo me he encontrado maravillosamente porque son unos hombres no digo jóvenes hombres hombres maravillosos talentosos no me han puesto ningún compromiso porque todo lo que me hablaban imagínate sobradamente si me hablaban de teatro sobradamente estaba y si me hablaban de la vida también y me he desnudado con ellos porque he dicho una serie de cosas que yo sé que no son políticamente correctas pero que las tenía que decir porque es verdaderamente lo que siento así que me he sentido no diré como en mi casa porque en mi casa nunca me siento sola porque siempre estoy acompañada con alguien pero me he sentido divinamente 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 gracias 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 por ver el video.